Las partes importantes, ya lo he dicho, la introducción, esos primeros 10 segundos, si la canción no lleva intro, pues que los primeros 10 segundos de la canción, la parte cantada sea potente, diga algo, porque no, el público no tiene la paciencia para llegar al estribillo ni otorgarte perder un minuto y medio de su vida para ello. Después que el estribillo sea ganador, o sea, que sea arrollador, por supuesto que lleve un mensaje único, una canción no debe hablar de varias cosas a la vez, lo suyo es que la canción lleve un mensaje único, y para mí algo importante, debido a la exigencia de este público en la canción, es que la canción tenga algún tipo de hook. ¿Vosotros sabéis lo que es un hook? Pues hoy en día, bueno, todos los productores americanos, de toda la vida ha existido el hook, y de manera casi natural, los Beatles, esto no es un invento de ahora, pero sí que es cierto que ahora en Estados Unidos, por ejemplo, hay productores específicos que solo su trabajo es, cuando la canción está producida, incluirle ese sonido que se repite, o esa sílaba, o ese ingrediente que hace que la canción se cuele en la mente de una manera más rápida. ¿Vale? Entonces, desde Bruno Mars a Coldplay, tienen Coldplay, la canción, no sé qué canción era que hacía, bueno, no tengo garganta para eso, que tenía un sonido metido, que ha sido un super hit, eso lo implanta un top liner que se llama, que es un productor muy específico, y vosotros evidentemente no vais a tener acceso a ello, pero sí que es cierto que si componéis canciones, pensad en qué tiene la canción para que en una primera escucha, a alguien se le quede algo en especial, que puede ser un sonido, una repetición, una palabra que está muy presente en la estructura de la canción, etcétera, etcétera. Porque si no hacéis eso, y esto no es cuestión de canciones comerciales ni nada, si no hacéis eso, vais a tener una canción lineal, y esto lo que va a provocar es que no llame la atención en el mercado, ¿no? Y vosotros ahora que debéis trabajar bien la visibilidad, dentro de vuestro concepto y de vuestro estilo musical, debéis tener un poco más picos altos, ¿no? Y eso te lo da el concepto del hook.